Mi éxito actual depende mucho de la crianza que me dio mi abuela. Nací en una aldea bastante pobre. Yo hasta ahí podía aspirar. Cuando llegué a la capital, tomé la decisión de no regresarme a mi pueblo, porque allá no había trabajo más que en agricultura. Yo quería algo más. Vuelvo a los recuerdos de mi abuela, nunca te quedes donde estás. Pues tomé la decisión de renunciar y de poner mi propio laboratorio. Iniciamos Farmalat un 2 de noviembre de 1992 con dos productos y ahora tenemos más de 100 productos. Mi verdadera vocación es la pasión que tengo por la investigación científica farmacéutica. La idea es seguir desarrollando productos innovadores, seguir también contratando personal de Centroamérica que le encanta la investigación para hacer de esta empresa una escuela para los demás países. Mi pasión en la industria farmacéutica es poder ayudar a otras personas con la innovación biomolecular que hacemos nosotros. Tomé la decisión de tener clínicas para ayudar a mucha gente de escasos recursos. Lo que pasa es que son medicamentos muy caros, pero la gente más pobre nosotros se la regalamos. Me basé en una frase que la anoté hace 30 años cuando empezó la empresa. El trabajo en la empresa junto con la filosofía de mi papá ha sido siempre nunca acomodarnos. En la empresa cada día estamos buscando qué más hacer. Lo que quiero es el desarrollo centroamericano. Por eso lo hago. Mi máximo orgullo es cuando puedo ayudar. Gracias. 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 Gracias.